Entre el primero y el 12 de diciembre, estos dos cirujanos italianos realizarán en Turbo cerca de 70 cirugías laparoscópicas a pacientes del Euroabantioqueño y de Chocó. El viaje de estos dos especialistas hace parte de una brigada médica, lograda por un proyecto de hermanamiento entre Turbo y la región italiana de Toscana. Cirugías de hernias umbilicales, cálculos en vesículas, circuncisiones, entre otras, realizarán estos médicos que además dictarán un seminario teórico práctico a médicos de la región. Es nuestro deber restituir nuestro conocimiento con los demás, con los que quieren aprender. Partiremos desde la región de Antioquia, aquí en Colombia, una región que nos ha permitido poner en práctica este proyecto. El hermanamiento entre el municipio antioqueño y la región italiana ha permitido la donación de equipos, el viaje de esta brigada médica y en el futuro se espera que los estudiantes de pediatría de la Universidad de Toscana puedan realizar su año rural en Turbo.